El Colegio de Arquitectos de Costa Rica cumple 74 años. Los concursos arquitectónicos y urbanísticos promovidos por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica tienen como objetivo promover la exposición y participación de los profesionales en arquitectura debidamente incorporados. Nos enfocamos en planificar, asesorar y ejecutar concursos profesionales, estudiantiles e interdisciplinarios para dar respuestas arquitectónicas a las necesidades colectivas de diferentes sectores como vivienda, espacio público, institucional, paisaje, entre otros. Los concursos elevan el nivel competitivo de nuestros profesionales en arquitectura que asumen el reto ya que deben cumplir con ciertos requisitos, parámetros y lineamientos lo cual hace que se fortalezca su ejercicio profesional. De esta manera continuaremos trabajando en la generación de nuevas oportunidades de concursos que se convierten en competencias que potencian el desarrollo creativo de nuestros profesionales. Así que esperamos que se sigan sumando a estas iniciativas. Colegio de Arquitectos de Costa Rica, 74 años de la mano con la arquitectura costarricense.